Un momento poético, en sábado de corazón, haciendo honor a lo sublime de la poesía que a veces puede llegar a ser reflexiva y ponernos a pensar en cosas tan sencillas y a la vez abstractas como la vida. El poema se titula Instantes y dice así, este poema podríamos llamarlo poema y también podríamos decir que es una reflexión. Para todos nosotros y nosotras. Y dice así, si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad, sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría más a lugares donde nunca he ido, comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro, por supuesto que tuve momentos de alegría, pero si pudiese volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, sólo de momentos. No te pierdas el ahora, yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, o una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiese volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiese volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con niños. Si tuviera otra vez la vida por delante, pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo.